En la mañana y la tardecita, que ricas las Manuelitas Con quesito y canela como nos gusta los nicas Auténtica tradición, para toda ocasión Son tus Manuelitas, una delicia nica Prueba la nueva harina bollo fino especial para Manuelitas y crepas Una delicia nica que alcanza para todos y combina con todo Búscalas en mercados, pulperías y supermercados de preferencia Gemina, el poder de transformar Son tus Manuelitas, una delicia nica